Por culpa de nadie habrá llorado esta piedra, habrá dormido en lo asiago de su madre esta piedra, precipicia por unimiento cerebral al ritmo de donde vino llameada y apagada, habrá visto lo no visto con los otros ojos de la música, y así, con mansedumbre, acostándose en la fragilidad de lo informe, seca la opaca, ábrase a noches sin ruidos de albatros contra la cerrazón ido. Vacilado no habrá, por esta decisión, de la imperfección de su figura que por oscura no vio nunca nadie, porque nadie las menunca esas piedras que son nadie, en la excrescencia de una opacidad que más bien las enfría ahí, al tacto, como nubes, neutras, amorfas, sin lo airoso del mármol, ni lo lujoso de la turquesa, tan ambiguas, si se quiere, pero por eso mismo tan próximas. No, vacilado no, habrá salido por de más intacta con su traza ferruginosa y celestial. Le habrá a lo sumo dicho al árbol, adiós árbol, que me diste sombra, al río, adiós río que hablaste por mí, lluvia, adiós, que me mojaste, adiós mariposa blanca, por culpa de nadie habrá llorado esta piedra. No, vacilado no, vacilado no, vacilado no.